Guillermo, buenos días, gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos un poquito qué expectativas tenía en la reunión y si fueron cumplidas luego de reunirse con el fiscal. Y bueno, faltan algunas pedicias todavía para saber, pero esto ya está demorando demasiado. Porque ya hace un año y cuatro meses que no sé nada de mi hijo, y mi hijo lo mataron de gusto, porque no es un tipo que se haya ahorcado. Como ellos dicen, no son mentiras. Un chico lleno de trabajo, de proyectos que tenía, de una platea hecha en el puyén. Él vino a un cumpleaños, vino en la mañana. Tuvimos un roce con un auto, sí. Pero no nos estimamos a nadie. Ahora Garrido, ¿el fiscal le dio alguna información nueva, algo distinto a lo que ustedes ya sabían? Y no, casi todo lo que sabíamos. Estaba todo medio parado. Entonces, ¿a título de qué les pidió reunirse hoy con ustedes? Bueno, sería para saber y el juicio sigue. Guillermo, ¿la reunión la convocó el fiscal o ustedes? No, nosotros le pedimos a... Que la presencia es aquí en el bollón. Claro, estuvimos en Bariloche, pero no se encontraba. Entonces vino y por ahí. ¿Le han dado alguna fecha posible de juicio? No, el juicio sigue. El juicio sigue, pero bueno, vamos a ver más adelante. Parte del reclamo que realizan las distintas organizaciones, que en este momento se encuentran reunidas con el fiscal a solas, porque no quiso atender a la prensa en conjunto al fiscal, es el que entendían y saben que hay algunos oficiales o personal policial que debería estar cesanteado y sin embargo están trabajando. ¿Ustedes lo pudieron investigar? ¿Les consta esto? Sí, sí. Nosotros lo que pedimos es que se haya separado el cargo. Ya andan armados y bueno, lo que pasó a mi hijo le puede pasar a cualquier otro chico. Bueno, andan armados y esos tipos no pueden estar sueltos. Tienen que estar separados del cargo y bueno, que paguen lo que hicieron. Esperando al menos hasta el juicio. Claro, porque mi hijo no entendía ni por qué haber sido encerrado. Y menos que fueron como lo mataron. Ya quedó comprobado, lo hablaron con el fiscal, de que Guillermo no se ahorcó. Bueno, eso es lo que nosotros pedimos, que no se ahorcó y no se ahorcó. ¿El fiscal qué les dice de esto? Bueno, a él falta todavía alguna que dice más que se sepa. Las pedicias de los expertos de La Plata, ¿están en la causa la autopsia que hicieron los profesionales? Porque dice, según el abogado, he escuchado la palabra de algún abogado que dice, no, son versiones periodísticas. Realmente no está en la causa la autopsia que realizaron los expertos de Buenos Aires. No, eso hace nueve meses que lo volvieron a sacar y bueno, se hizo una autopsia y se hizo una corrupción de derechos. Pero bueno, ahí hasta ahí, eso es la verdad. ¿Ustedes no saben si los resultados están incorporados entonces, como decía el colega de la causa? Pero eso se está investigando. A ver, Guillermo, discúlpeme, entiendo su dolor y el momento que están viviendo, pero pareciera ser que lo están volviendo a matar a Guillermo, porque pasó el tiempo y todavía hay pericias que no se realizaron. ¿A usted le llena esta explicación? Que yo no sé qué prueba más va a haber. Si cuando, no ha alcanzado ni a dos horas, cuando yo llegué a la policía, justo dentro de la médica, y bueno, aproveché de entrar ahí, a ver a mi hijo, le estaba tirado en el calabozo. Y dice, el milico, que lo vio colgado, ¿por qué no lo dejó? Lo dice, dejado colgado como estaba. No tenía por qué haberlo bajado. Y bueno, ¿y qué más prueba que eso? Usted, estas explicaciones a medias que le está dando la fiscalía, la justicia, en definitiva, ¿lo llena de alguna manera, lo deja tranquilo que se está investigando, o simplemente es para ganar tiempo? Yo no sé si puede ser para que nos aburramos y abandonemos esto, pero no vamos a abandonar. Gracias. Garrido, muchas gracias. Bueno.